M24. Desmantelando el sistema. A los buscadores de la verdad. Tipos de conciencias. Hay diversas clases principales de conciencias en cuerpos humanos y son físicamente indistinguibles mientras que están en cuerpos físicos. Estas clases son las siguientes. Ancianos. Seres permanentes de la Tierra. Seres translocados permanentes de otros planetas. Estos son seres que han sido secuestrados de otros planetas. Muchos de ellos ahora están despertando de manera espontánea al hecho de que no son terrícolas. Seres no permanentes, creados por el mal, tanto robóticos como demoníacos. Seres espirituales llamados walkens, de ambas esencias. Los reptilianos son de esta clase. Seres de la clase débica. Seres incompletos de la oscuridad, llamados seres sin alma. Seres de la verdadera creación y avatares. Hay que tener en cuenta que la caja de cartón puede ser programada por cualquiera o todos los factores de la programación, contaminación y adoctrinamiento, dando como resultado que la mente programada está en control de dicha caja de cartón, especialmente cuando la conciencia superior real no está residiendo en la caja de cartón o se encuentra dormida. El verdadero ser, en cualquier caja de cartón, es multidimensional y no siempre está en el cuerpo. En cada encarnación en cuerpos físicos a la conciencia se le hace una hendidura para que pueda experimentar diferentes realidades o dimensiones. Esta hendidura solo se ejecuta en cuerpo físico. En el astral esto no ocurre. La programación, la contaminación y el adoctrinamiento por el mal son reales. Piense en cuántas cosas tontas, estúpidas, lesivas y destructivas ha hecho en su vida que las religiones llaman pecados. Eran acciones del cuerpo robótico, que actúa bajo la influencia de toda la programación, contaminantes y factores de adoctrinamiento. Estos factores son reales y provienen de la conciencia artificial. Ejemplos como la testosterona, cuyo exceso producido en el cuerpo, provoca que luego no puedan dejar de masturbarse o tener relaciones sexuales hasta el cansancio a pesar de querer parar. Adoctrinamiento por la presión social, la nacionalidad, adoctrinamiento militar que influye en que algunos se unan a los ejércitos, etc. Nuestros cuerpos fueron programados por pensamientos de nuestra madre, palabras y obras mientras estábamos todavía en el útero. El alcohol que una mujer bebe embarazada, los medicamentos que toma y el tabaco que fuma, son todos programas de la caja de cartón al igual que los libros que lee, las emociones que siente, la música que escucha, etc. El fanatismo religioso de los padres, compañeros, familiares, tendrá sus consecuencias. Cualquier punto de vista extremo o emoción los afectarán de alguna manera. La contaminación espiritual de energía de cualquier fuente es prácticamente inevitable en esta sucia realidad virtual. Fue creada de esa manera por una razón específica, para que pudiéramos llegar a ser drenados de nuestra energía, sin la cual el sistema no puede continuar. El mismo aire que respiramos y el sol que nos encanta, son elementos de programación para las cajas de cartón, en formas que son esenciales para la vida física, pero en detrimento de la vida espiritual. ¿Cuánta gente sabe eso? La mayoría de nosotros en la juventud, sabíamos poco o nada sobre el intercambio de energía. Estábamos prácticamente autómatas a los altibajos de los ciclos mensuales endocrinos. Pero, no sabíamos nada sobre el grado de daño espiritual que el drenaje de energía y la contaminación podían hacer. No sabíamos nada de eso en absoluto. Y continúa hoy, donde entre los adolescentes, las relaciones sexuales son más comunes que un apretón de manos. El mundo se ha vuelto mucho más demoníaco y mucho más estúpido también, como puede comprobarse con el elevado número de embarazos de adolescentes en todo el mundo. Es un hecho que los grandes lords sionistas hacen su deber, y lo han hecho desde tiempos inmemoriales, para ser los guardianes de lo que ha de ser puesto en conocimiento a los Gojim. Su función es la censura. Por sionista, no me refiero a los judíos. No confundir sionistas con judíos. No todos los sionistas son judíos, ni todos los judíos sionistas. Las conciencias superiores se manifiestan en humildes cajas de cartón. Por lo tanto, tomando el ejemplo de un perro, la caja de cartón del perro tendrá la genética, las hormonas y la programación para ser un perro. Pero la conciencia suprema en su interior se manifestará por periodos cortos o largos a través de esa caja de cartón para hacer lo que tiene que hacer en ese nivel en el reino animal. No necesitamos entender lo que está haciendo. Además, no nos podemos comunicar adecuadamente con los animales, así que no sabemos lo que un perro le está diciendo a los otros animales en este nivel y en los niveles astrales. Sabemos que se comunican de manera eficiente. ¿Recuerdas el principio del centésimo mono? Esa anécdota se puede utilizar para demostrar la comunicación astral de las mentes animales que residen en las cajas físicas de cartón. La esencia del mal está en todas partes. Si usted es feliz dentro de la ilusión que el mal ha creado a través de su realidad virtual, no está despierto a la verdad. Es tan simple como eso. Si usted piensa que todo está bien y no ve el dolor, el sufrimiento, la miseria, la injusticia, la deshonestidad, la hipocresía y el robo de energía en este plano, usted está drogado en la inconsciencia por maya. Es cuando experimentamos dolor excesivo, penurias, tragedia y miseria en nuestras vidas cuando somos más propensos a buscar una explicación, cuando vemos la maldad que nos rodea a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra nación, al mundo entero, y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Es cuando podemos empezar a despertar y captar un atisbo de la verdad. Usted simplemente no puede escapar de ella. Después de todo, este es su reino. Las religiones intentan convencernos de que debemos aceptar el sufrimiento, que su Dios sabe lo que está haciendo. Y él sabe a ciencia cierta lo que su realidad virtual está haciendo, explotando a los seres verdaderos con sus mecanismos. Una vez que te das cuenta de esto, se puede poner fin al drenaje de energía. Vivir una vida sin emoción, con ecuanimidad, totalmente desapegado de dolor o de alegría, tristeza o felicidad temporal porque en este nivel son ilusiones. Nuestra verdadera alegría es la conexión con nuestro nose. Además de intentar despertarnos, muchos avatares han suministrado energía para sostener a los viables. Hay que tener presente que las cajas de cartón que albergaban la conciencia de los avatares se sometieron a las costumbres, las tradiciones, las leyes y los deberes de su época. Una vez más se trata de una analogía similar al perro que tiene conciencia divina en su interior. Avatares como Jesús el Verdadero, Maniqueo y Zoroastro despertaron a su conciencia en algún momento de sus vidas. Esto es extrapolable a todos los seres verdaderos atrapados aquí. Hay que empezar a tener claro las diferencias evidentes entre conciencia y mente. La mente es una membrana dimensional creada para envolver a la conciencia. Una está programada y otra es tu verdaderamente. En este mundo virtual se nos dice que todo es mente, que todos somos uno. Y hay que tener muy claros los siguientes conceptos. En esta matrix virtual que estamos experimentando se crea con formas de pensamiento, estas son producto de la mente. La mente genera pensamientos y estos manifiestan esta realidad. ¿Pero de dónde se obtiene la energía para crear dichas formas de pensamiento? Efectivamente, de la conciencia. La conciencia crea con la intención y la voluntad. La mente carece de ambas. Y literalmente secuestra estas capacidades de la conciencia. La mente es una membrana que envuelve a la conciencia, la congela y la seduce para manifestar en esta, su realidad virtual. En ese sentido todos somos uno con la mente, porque llevamos un conector que nos une al inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo es la manifestación de la gran mente que controla la realidad virtual. Crea mediante formas de pensamiento que nosotros manifestamos en nuestra realidad. Esta es la gran diferencia entre la mente y la conciencia, entre lo temporal y lo eterno, entre los pensamientos y la intención y la voluntad. En la verdadera creación todos somos uno con el creador, porque formamos parte de su conciencia. Pero en esta falsa creación somos uno con la mente. Ya es hora de despertar.